Cámara, acción! Amén! Baila sinti sinti, pero bálamo bien. Puedo abier a la mani, la mani del centro, a bailar el sinti sinti. Baila sinti sinti, pero bálamo bien. Puedo abier a la mani, la mani del centro, a bailar el sinti sinti. Baila Sipi Sipi, baila Sipi Sipi, baila Sipi Sipi, pero bailalo bien